bueno gente como están 20 de noviembre empieza el mundial a minutos a las 12 nos vamos a pescar está muy lindo el mundial de fútbol pero tenemos otra pasión que la pesca deportiva así que vamos a ver qué pasa en el parque de los niños ahora adelante le mostramos cómo llegar del libertador estamos yendo de capital hacia provincia de buenos aires ahí vemos el puente de avenida general paz antes de cruzar el puente ahí tenemos un camino a la derecha ahí lo tomamos para ir al parque de los niños ven que están doblando para subir a la general paz nosotros antes de subir hablamos a la derecha y ahí vamos por debajo del puente hasta llegar al parque de los niños este es el camión la calle que está que tenemos que tomar a la derecha acá doblamos a la derecha calle cortita angosta y ahora doblamos a la izquierda ahí tenemos el cartel acceso parque de los niños acá volvamos a la izquierda el circuito policial federal acá tenemos pasamos por debajo y bueno ahora acá doblamos a la derecha continuamos como ven ahí va la avenida general paz pero sentido a capital nosotros estamos yendo por debajo de la autopista seguimos este hacia el parque de los niños acá volvamos a la izquierda acá vamos por debajo también pero hacia la derecha ya estamos cerca bueno acá tenemos el acceso al parque de los niños ahí tenemos la entrada vamos a ver qué pasa en final de noviembre con la pesca variada de costa a ver si se está dando algo vamos a un ratito filmando un lugar gratuito accesible para toda la familia con lindo lugar para que jueguen los chicos la arboleda así que adelante le mostramos todo el parque de los niños y su pesta o sea hoy Con masa. Chidito con masa. ¿Está cura? Muy bueno. Gracias por ver el video. ¿Cuántas sacaste? Se lo iba a hacer 5, pero 3 se me escaparon. Muchos piques. Con la coreana estás, ¿no? La coreana y la masa que preparamos nosotros. El harinado lo vendemos nosotros. ¿Es dulce o...? No, picante. Picante. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Estoy igual! ¡Estoy igual! ¡Pasa que tienes que ser 2 kilos para arriba! ¡Si no no me sirve! ¡Pero traigan madera que lo cocinemos acá abajo! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno gente, hay pesca de sábalo Vamos a armar la carnada Ya viene lista para usar, espectacular G.R.A. Harinados Con sabor vainilla Y también de chocolate Ahora la armamos en la coreana, la vamos a hacer con agua del lugar y agregamos un poquito de azúcar. Vamos a armar el harinado con un poco de azúcar y harina para que ligue y un poco de agua del lugar. Bueno ahí está, ya la preparamos, la ponemos en el resorte y ahora ponemos los anzuelos y ya está. GR Harinado, muy fácil eh. Está picante Nataña eh, la primera. Hay que dejarlo con él, eso también es difícil, pero está toqueteando. Vamos chupando la harinada. Hay que esperar un poquito. Un dos días hoy en el parque, poca gente empezó a moler y acá estamos, caña en mano. Mirá esta cañita. Si se va a tener un pique con esto, jeje. Si, sigue el pique acá a ver qué pasa. Huuuuh... Se la llevo. Otro pique en otras la caña. Casi se la llevo. Hay muchos piques álvaro. Espertenido. Eh... Erró pique. Erró el cañazo. No es fácil, a ver, la primera se quedó, ¿quedó? No sé que sí. Ahí quedó, ¿cómo que no? Sí, sí, lindo sábala. Espectacular la pesca. Corta, orillas, gratis, lindas piezas. Viene ahí nomás, ¿no? Seguida, un poco, ¿no? Cállate de Luna. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Te lleva todo! ¡Es un alto, eh! ¡Ahí está! ¡Un dorado plateado! ¡Otra vez! ¡Ahí está! ¡Veis que la colisa, eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Rápido esta vez, el copero anduvo mejor rey de copas ultra light la cañita se te metió en la bolsa ya viene empaquetado que lindo con esa cañita es grande 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. La pesca divertida cuando usas el equipo adecuado. Cuanto más liviano, más lindo es. Es un buen sábado. Lo que pasa es que como lo levantamos ahora... Y te vas a tener que arriesgar porque no está el copo. ¿No está el copero? No. ¿El rey de copa? Te vas a tener que arriesgar. ¿Lo sacaste no más Gaby, eh? Se me dio. Qué grande, eh? Es un tipo liviano con GR harinado. A ver lo vemos de frente. ¿De ahí? Ah, de frente. Sábado. Es muy buena pesca acá en el Parque de la Niña. Gratis. Lo devolvemos. Ahí vamos. No tengo copos. Sí, lo tengo que tirar así. Y sí. Ahí se fue. Ahí está. ¿Otro, Gaby? Otro, pero con otra caña ahora. Mirá, no sé. Firmale la caña abajo que todavía no llegó a tirar la otra y ya viene bien. Es verdad, eh. La otra no me dejó. Acá está la otra. Todavía no preparó la... Muy bien, Gaby. Viniste inspirado hoy, eh. Hoy viene tocado por los dioses. Mirá. Sí, Gaby, no le ponga agua a esa masa, eh. Parece que no. Ramón, mientras yo lo entretengo, sacarle la masa. Mirá, 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 mirá. Ya con esta caña es un poco más. Y esta ya es un poquito más rígida, pero igual, eh. Está trabajando. A ver, vamos a buscarlo, a ver si lo vemos. Ahí está. Acá lo estamos viendo. Vamos a Balote, en el parque. Mirá, mirá, mirá. ¡Uhú! Hermoso. Te vas a tener que arriesgar de vuelta, Gaby. Está bien inventado. No, no, está empezado. ¿Vas a bajar de vuelta? No, no, no. Bueno. Pesco enseguida. Muy linda pesca, Gaby, eh. Es espectacular acá en el parque, eh. Hay que venir, Mario, eh. ¿Viste que te dije que tenías que venir? Sí. Anoche, ¿qué te dije? Estamos en los sábados. Y acá están. Vamos, eh. Vamos. Lastimosamente lo devolvemos así por no tener copos, pero bueno. 1.20 a la 1.10. A la 1.10. A la 1.10. A la 1.10 metro. Lo tenías este pescando con una varita así. A Juan con una varita así. Sí, le achicó la calle. Che, tuvo hijo la cañita de Juan. Mirá. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Cuarto. esa cañita y ahora y ahora de ahí te va a levantar ojo que es mute agarralo con las manos bueno Juan mira que sabalero sabalero el tipo el sabalero es la coreana salvo que usted lo quiera yo no lo quiero ya tenia que armada no? si ya tenia que armada bueno así no es dale con la caña dale con la caña no le floje cabecera viste demostra de que estas hecho guarde el palo aquí está la caña agarralo un poco ahí que ahora te lo voy a agarrar ah esta batada ¿no? despegaba, despegaba, salía como aviones no me digas que ibas a plegar con GR ni nada vamos, vamos mirá, tiene una bolsa ahí también, yo lo saco en bolsado lo puedo empaquetar si quieres pelea, con bolsa pelea más ecologista no, no, no como Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.